Hola amigos, ¿qué tal? Pues aquí traigo otro vídeo. Pues es la continuación del vídeo de hace rato. No he podido logrear dentro del día, así es que este... Pues no, no, tampoco he avanzado, ¿no? Bien, pues ahorita continuamos en el nivel 2. Que veamos que vamos a pasar esas... unas peleas. Y pues entonces... Aquí, como les digo, voy en el nivel 2. La verdad es que tendré que omitir estas luchas. Porque pues con mis dragones no puedo pasar el trance de usar. Espero para los próximos eventos ya tener un dragón. Que pueda pasar por ahí. Otra carta. Vamos ahora para acá arriba. Ah, miren, se me hubiera ido por ese camino. Bueno, ya ni modo. Porque es sacarle vuelta. Bueno, vamos al nivel 3. Bueno, vamos al nivel 3. Como pueden ver, este vídeo no va a durar mucho. Ya que ya no tengo... Más de estas calabacitas para... Para seguir avanzando. Vamos a... Pues uno, un dato interesante y feo a la vez. Es que pues... Gamer lo anunció que este dragón será de... El dragón de hueso. Será de paquete. Entonces... Pues si quieren tener este dragón hay que donar, ¿no? La verdad no sé en cuánto vaya a salir. No, yo todavía lo pasé. Bueno, pues... Si hay que desembolsar plata, los que quieran tener ese dragón. Me parece que a la Gamer lo vio, le gustó. Sacar, este... Puros dragones. Para comprar con dinero en efectivo. Pero bueno, en total. Entonces, haciendo review, pasamos el nivel 2. Si me hubiera ido para viva, lo hubiera pasado desde el principio. En el nivel 3. Pues... Hasta mañana podré hacer la continuación. Ya que no tengo nada de puntos. Bueno, eso era... Y aprovechando este video. Pues quiero mostrarle ya mi dragón de sumo. Acaba de... Pues terminar de eclosionar. Así es que vamos a liberar. Aquí ya tenemos, por fin. Al poderoso dragón de sumo. Vamos a ponerlo aquí. Y de plano de paso. Pues ya. Reclamamos 20 gemas. Voy aprovechando que está aquí este canijo. Camínalo, canijo. Que no se aflojo. Porque de por sí por eso está oro. No, y no lo voy a alimentar todavía. Porque... Pues aquí en estos eventos... Este... Me piden alimentar dragones. Entonces de ahí... De ahí lo haré. Nada más... Vamos a ver desde qué nivel puedo... Entrenar. Vamos a subirlo al nivel 4 para entrenarlo. Que vaya... Bueno amigos, pues... Era todo lo que quería mostrarles en este video. Mañana subo... Otro video más. Pues sería todo por el momento. Hasta la próxima. Bye.